¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Aquí os traigo otro vídeo de Gas Station Simulator, ya que ayer justamente sacaron una actualización donde haya habido un lavado de autos para nuestra gasolinera, donde parece que podemos ir mejorándola también, lo que es el lavado de autos, ¿vale? Así que nada, aquí os traigo otro vídeo de este juego, aunque seguramente será este y otro más o tres en total, con la actualización, no lo sé. Pero bueno, espero que os guste este vídeo. Si no, así dejad un bolicazo, comentad que os parece y os dejo en el vídeo. ¡Joder! Es verdad, tenía esta mierda que estaba limpiando, ¿eh? ¿Verdad? ¡Hola! Pues si no tengo nada. ¿Cuánta pasta? ¡Tengo 500 pavos! ¡What the fuck! Renueva el... Mira, así tenemos la misión. Renueva el lavado de coches. ¿Eh? ¿Qué es esto de aquí, no? Carwas, ¿eh? ¿Ves? Esto es lo que dije. ¿Qué estoy iban a tocar? Pues, eh... Tienes correo nuevo. Tú ven limpiando, ¿eh? Tú tranquilo. ¡Mil pavos! ¡No me jodas! ¡Vale, mil pavos! ¡No me jodas! A ver... Vale. ¿Puedes quitar? Ahí. Hablando de tormentas de arena, sobrino. Me gustaría ofrecerte una idea. No te quejes. Convierte tus debilidades en tus fortalezas. O quizá era algún tipo de proverbio. Bueno, no importa. Lo que importa es que sepas aplicarlo. Así que, ¿qué haces cuando tienes tornadoes de oscilidad todo el rato? Te aprovechas. Recuerda, no eres el único que está aquí en el desierto. Tus clientes se exponen a todo ese polvo también. Creo que hay un lavado de coches de ruinas detrás de tu estación. ¿Por qué no le echas un ojo? Limpias un poco y lo pones a funcionar. Solo que sabes cómo lavar un coche. Coge la boquilla, ajusta el tamaño del spray y ajusta lo justo, lo correcto para quitar toda la suciedad. Y si resulta ser un cliente de un dato meticuloso, eso es simplemente una oportunidad para cobrarle más por el servicio especial que pidan. Otro día en consensivo, cobrar a la gente por agua. Tú también puedes, sobrino. Perfecto. Hostia, sí que no tengo nada para vender. ¿Y tengo 500 pavos? ¿Hola? A ver, que me acuerdo de cómo se hacía esto, tío. Aquí, productos. ¿Sabes? Espera, no. Sí, los que estaban en verde eran más baratos. Así que mira, esto, aperitivos. Este y este. Lo que se vendía muy bien era esto de aquí. ¿Gafas? ¿Gafas? ¿Cómo? ¿Cigarrillos? Venga, alguno. No sé si tengo. Ya le he dado, ¿no? Le he dado otro aquí. ¡Madre mía! Que no podéis entrar, que está cerrado, ¿verdad? No podéis entrar, está cerrado, ¿verdad? Y no se toma por culo. ¿Dónde había sido eso, mierda? Vale, y luego tengo los empleados. ¡Que tengo que pagarles, chaval! ¡400 pavos! Estoy en la ruina, me parece a mí. ¿Pero cómo coño dejé esto tan jodidamente mal? Que yo recuerdo que no lo dejé tan mal. No, terminé el juego porque no había nada más. ¿Y eso qué es? Reset. Ah, de aquí han puesto un botón nuevo de reset, vale. Venga. Tengo, tengo algo ahí, pero no sé qué es exactamente. Ah, tu puta casa, loco. Ya te puedes ir. A pastar, loco. Les doy vacaciones y prestaciones para que queden en la ruina. Sí, sí. ¡Que te pierdes ya! ¡Venga, hombre! Se va. Digo, a ver si sigue el bug. Lo he abierto, ¿verdad? Hola, hola. No me acuerdo yo de... ¡Uy! ¡Que te calle la boca! ¿Cómo? ¿Hola? ¿Cómo era? No me acuerdo qué botón era. Lo siento, no me acuerdo qué botón era. Es que hace tiempo que no vengo por aquí. ¿Cuál es el boost? Ah, el shift. A tu puta casa. ¡Corre! No, no, que le he dicho no. Era el shift. Sí, sí, sí. A tu casa. No hay nadie aquí. Eh, 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 eh. ¿Por qué? ¿Me sale una cosa para desbloquear? Limpieza. Tengo 300 pavos. Voy a... Empleado. No, caiga, 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 caiga. ¿What? ¿Y la peña? ¿Cómo sé si tengo al cliente del garaje? ¡Corre, corre! No me acuerdo, tío. Me estoy estresando ya. ¡Hola! Ah, tengo que subir esto, ¿no? Sí. ¿Y qué mierda de problemas tienes? Tengo cosas aquí. Vale. Rue... Dan no hay. ¿Tienes algún problema mal? ¡Fuck! ¿En serio no hay ruedas? Hola, vete de aquí. Lo siento. ¡Joder! Voy, 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 voy. A ver si me acuerdo. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Uf, uf, uf! ¡Venga! Se me ha olvidado meter esto, tío. Se me ha olvidado meter todo esto, tío. ¡Corre! No hay nada, es que no hay nada. ¡Que no hay nada, loco! Mira, aquí tenéis una mierda de estos que no se han ni que... Eso se queda. Aquí también, venga. ¿No tengo helados? ¿Tengo helados? Sí, tengo helados. Bien, bien. ¡Corre! ¡Corre! Por los empleados. No puedo poner los empleados porque no tengo dinero para pagarles. Venga, a tu puta casa. ¡Supé! ¿Verdad? Esto no me acuerdo yo. ¡Supé! Coño, ¿qué erais ahí? Reviento. ¡Venga! Tu, 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 ru, ru. A ver. Hay un cliente en el garaje. ¡Joder! Tienes que estar en el taller ya. Si pudiera enviar a alguien allí que fuera... Pero es que no, no da igual. Es que es una chorrada. No tengo... No tengo ni ruedas ni nada. Entonces, meh. 500 pavos. ¡Ah, es verdad! Coño, ¿qué era usted? ¿Qué? ¡Esa mierda no la he arreglado! ¡Qué crack el tío, eh! ¿Cómo se va? ¿Cómo se va, tú? Ha dicho, joder, que me huele aquí. Me voy en mi Lamborghini. Hasta luego. Eh, ni todo. Eh, ¿cómo sé qué hace cada uno, tío? Vale, mira. A ti te voy a pagar el sueldo. Vale, y... Lista de tareas. Limpia gasolinera. Pero ya. Que está todo en la mierda. Venga. Ahora, el problema es que... Tengo que hacer yo mucho trabajo... Para poder pagar a estos. Eh, antes de pagarles. Tenemos que comprar muchos, eh... Muchas movidas para venderlas. Ahí estamos. Joder. Eh, señora. Me va a dejar sin stock. 50 pavos. Gracias, señora. Su casa. ¿Pero cuánto peño hay aquí? Voy a llamar a alguien. Tengo 600 pavos. A ver. Empleados. Uno que cobre poco. Mira, 40 pavos. ¿Tú qué eras? Esta. 100 pavos. Venga. Te pago... Todo. Y te vienes a trabajar. Que yo soy hasta la polla ya. Atiende. Venga. Ahora vendrá la señora de estas. ¿Sabes? Hola. Empezamos con estas mierdas. Joder. Vale. Y tengo que comprar más cosas. 140. Tengo que comprar cosas ya. Eh... Reparto. Neumáticos. Esto es lo primero. Productos. ¿Qué puedo comprar? Periódicos. No tengo. El más barato. Este. Vale. Sombreros tengo. El más barato. Este. Gafas. La más barata. Esta. Cigarrillos tenía. Alcohol. Ni puta idea. Este mismo. 200 pavos. Venga. Ahí, ahí. Tú, tú, ahí. Tú aquí limpiando. Yo vengo aquí también. Venga. Ahí, 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 ahí. Voy. ¿No tenía yo algún producto así? ¿Cuál era? ¿Era bebida o helado? Ah, este. Stress Simulator. Sí, sí, sí. ¿Qué quieres, señora? ¿O no está abierto lo de limpieza? ¿Por qué está solido? ¿Eso ha abierto? ¿Por qué está abierto? Corre. ¡Ay! Ya se podría tomar por saco. Venga. ¿Qué? ¿Solo quedan 80 litros? ¿Hola? ¿Hola? Señor, quítate de medio. No moleste. ¿60 litros ya? ¡Hace un buen día! ¡Hace un buen día! Tú, 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 tú. A ver, esto aquí. Nada. Esto aquí. Tú, 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 tú. Nada aquí. Vale. ¡Señora! Fuera. Vale. Vale. ¿Qué coño es esto? No, amigo. ¡Ah! ¡Ya sé dónde gaseto la pasta! Claro. ¡Ya sé dónde gaseto la pasta! En decoraciones. Si lo tengo todo, creo. Lo que está en las decoraciones del exterior, es verdad. Por eso me estoy sin pasta. Hay mucha gente en la gasolinera. ¡Voy! Tengo que llamar a otra porque esta se va a ir ya. ¡No, tormenta no, tío! ¡Tormenta no! ¡Está aquí en el garaje! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡Hasta luego! No suele venir nadie, así que... ¡Chapamos! Cuando pase la tormenta... ¡Debe una mierda! Vale ahí. Los carros pequeños son nuevos, sí. Puede ser, puede ser. Venga, todos fuera de aquí. Y así puedo... ...colocar las cosas. Vale. El ano he comprado, fuck. De esto... Ahí sobra, vale. Aquí. No queda mucho. Tormentaca. Pongo más gafas. Voy a abrir, que vaya viniendo la peña. Y ahora llamaré a las otras para que se pongan en el sitio. Así que maravilloso. ¡Vale! No ha salido ningún montículo de arena, ¿verdad? No creo que salgan porque puse este... Es verdad. Igual sí que ha salido montículo de arena, ¿verdad? Puede ser, señora. Señora. A ver, tío, para allá. A tu puta casa. Venga. ¡A volar! ¡A tu casa! ¡A tu casa! Ahí estamos. ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Pasa, pasa, pasa! Lo sacas como una rata, como lo que son. ¡Como lo que son! ¡Coño, aquí no es! ¿Dónde voy? ¿Dónde cojones voy? A ver, reparto. Gasolina. Dame... ¿Cuántos quinientos? Mil pavos, ni de coña. Doscientos, cuatrocientos. ¿Cuándo tengo setecientos? Venga, va. ¿En serio? ¡Voy! 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 ¡Ja, ja, ja! Ahí estamos. Está bien ahí, venga. Lista de tareas a... Repostar. ¿Y tú? ¿Tú eras? Vale. Lista de tareas. La tienda en caja restada. Eso es, venga. ¡Ah, saco! Ponte aquí, voy al garaje. Venga, loco. Venga, sal. Venga, hombre. Sí que tardas, ¿eh? ¡Llenando! Voy, 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 voy. A la puerta y la batería, loco. A ver, abre esta mierda. Pues solo tengo una, ¿eh? La da tamañada tú. Ahí, 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 ahí. Vale. Vale. Esto por aquí, esto por aquí. Creo que había una rueda, ¿verdad? Sí, rueda. Joder, es que me reaba mucho. No me acuerdo cómo iba, tío. Venga. Pam, 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 pam. Fuera. Colocamos la nueva. Y ahora la puerta, que creo que es lo de... Lo de esto. Voy, ¿verdad? Sí. Los arañazos, tío. Venga, a tu puta casa. ¿Cuánto me han dado? 200 pavos, puede ser. Ya hay alguien ahí. Espérate, que lo arreglo. Espérate. Espérate, que voy. Con mi super escoba. Piri, 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 voy. Señora, agárrese. A volar. Ahí estamos. Hostia, no. Mira, mira, mira. Una llave para Javier. ¡Ja! ¡Venga! Siguiente. ¡Voy! Espere, señor, que lo ayudo. ¡Ja! A su puta casa. A volar. Venga, ahí va. ¡Voy! ¡Tú también! Venga. A tu puta casa. ¡Venga, espera, espera! A tu puta casa. Venga. Esta es la otra. Ha caído. ¡Míralo! ¡Mira, güey! ¡Venga! ¡Bam! Esto tengo que quitarlo, eh. ¡Mierda! ¿Cómo era esta mierda? No me acuerdo. ¿Cómo era? ¡Ole! ¡Espera, señor! Putas tormentas de arena. ¡Hala! Ahí te quedas. ¡Joder! ¡Venga! Esto que lo lleves aquí fuera como que es un poco ilegal, me parece, eh. ¡Madre mía! Sobresabe el coche, tío. ¡Ya tiene gasolina! A ver, señor policío. Policío, se ve. A tomar por culo. Tú también. ¿Te molestas? ¡Deja de tocar el pito, hostia! A tomar por culo. ¡Coño ya! Mira cómo he intentado salir. Espérate, que voy. Espérate, señor. Espérate, espérate. ¿Qué? ¡A volar! ¡Uy, que le doy al avión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te imaginas? ¿Qué le doy al avión? ¡Madre mía! A ver. 1.900 pagos. ¿Lo compramos ya o qué? 2.000 pagos. Lo voy a comprar. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y esto? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué no puedo pasar? ¿Por qué no puedo tirar para adelante? ¡Tengo que ir de lado! ¡Oh! 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 ¡Hola, señor! ¿Cómo te lavo el coche? Me gustaría saberlo. Vale, cliente en car wars. Vale, y... ¡Ah, vale! ¡Hostia! Anda que los tonos chungos, ¿sabes? Baja presión. ¿Qué hago? ¿Algo ha pasado mal con el... Con el agua? ¡Ciérralo! ¿En serio? Encuentra la entrada de las alcantarillas de la chatarería. ¿Cómo? Vale, es por ahí. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale. Por aquí no es. ¡Fuera! ¡Mierda! ¡Mierda! Vale. ¿Qué coño? Aquí. Vale. ¡Uy! ¡Oh, yeah! ¿Está gasto a tu anillo por aquí o qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¿Gatito? Bueno, si tú crees que es un gatito... ¿Qué coño? ¡Ah, estamos bajo, tío! ¿Qué es? ¡Eh, lleno de basura! ¡Ya lo he visto, ya! ¡Ah, mío! ¿Dónde está? ¡Eh, lleno de basura! ¡Eh, lleno de basura! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja! No salgas, ¿eh? Tú tranquilo ahí. ¡Eleva adentro! No, no. Me tengo que acercar más, ¿no? Vale. ¿Ya está? Vale, está bien. ¿Y esta mierda dónde... ¿Dónde...? ¡Hasta luego, Paco! Vale. Y se va a llevar de mierda luego, ¿verdad? Y voy a tener que... Que bajar otra vez. ¡Ostia! Vale, ya no puedo abrir... Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora sí. Vale, vamos a dejar por aquí lo que es este vídeo por ahora. Mañana sigueremos con... Con este juego, con el lavado de autos. Y a ver la pasta que sacamos y cómo podemos mejorarlo todo y tal. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen ligazo. Comenta que sea parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al polvo! ¡Suscríbete al polvo! ¡Suscríbete al polvo! Gracias.